¡Aplausos! 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 Si te va, si te cambias, más la única que te lo agarra Que te vas de siempre Tu te vas de siempre Tú sabes como siempre No te vas a ver mis pasas, me siento Esas sonrugas, me jor了as La gente en el domicilio se va a dar su siena Con brazos de tu mano, con brazos de vosotras Y llorando una luna Pero para eso no sea un saludo de noches Lejos de esta enorme ciudad, el que se diga Cuando ya me daigas, si te vas, si te vas, si te vas Ya me quieres, ya me quieres, ya me quieres por mí Si te vas, si te vas, si te vas, si me hablas No es algo que no se me hagas, no es algo que no se me hagas Lejos de esta enorme ciudad, el que se diga Lejos de tuuno, el que se diga ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!